Buenos días, los que se están levantando recién arranquen este lunes, fresca la mañana en la ciudad de Buenos Aires, pero miren qué sol, ya muchísima gente salió a la calle, arrancó tempranísimo, ya nos contaba Emma recién cómo está el tránsito, empieza complicadito, pero bueno, estamos un poco acostumbrados también. Pato, buen día, ¿cómo estás? ¿Y la máxima para hoy? 24 grados, la máxima para hoy, una tarde realmente agradable en la ciudad de Buenos Aires. Qué bueno, Lucas, ¿cómo les va? Bienvenidos, buen día, ya llegan las noticias, aquí estamos para anticipárselas con Lucas en Nadia 630, pero antes, ¿qué escribieron en el muro los amigos de Nadia y de Lucas? Queremos conocer los mensajes de los amigos de las redes sociales. Quimey Rodríguez, soy Quimey de La Pampa, les mando un saludo desde mi hermosa tierra y nos mando esta foto, mirá qué lindo. Los caldenes en La Pampa, hermosa foto, típico paisaje de la provincia de La Pampa. Quimey, muchísimas gracias por tu mensaje en esta mañana, te mandamos un fuerte abrazo y excelente jornada de lunes con muchísimo sol en toda la provincia. Gracias. Sonia Miriam, Estela Tejerina, hola Nadia, desde La Leonesa, Chaco, siempre te vemos, Alejandro y Sonia, muchos besos. Muy bien, para los dos entonces devolvemos los besos, se los vamos a hacer llegar a Nadia, Nadia, que la semana que viene vuelve con ustedes a alegrarles las mañanas, así que acá la estamos esperando, un descansito más cortito para Nadia, besos también para ella. Patry García, hola, buen día, después de un día lluvioso, un amanecer hermoso y fresco, tomando mates con papá, saludos para todos, somos de Coronel Granada, provincia de Buenos Aires. Coronel Granada, sí, ayer, esta foto debe ser de ayer a última hora, estuvo lloviendo en la provincia de Buenos Aires y al final del día ya salía el sol en buena parte de la provincia, sobre todo del oeste. Muchísimas gracias por tu foto en esta mañana. Marisol Abril, hola, buenos días, los estoy escuchando y viendo por internet, besos y adelante. Ahí va, la televisión pública por todos los medios. Marisol, muchas gracias por tu mensaje, gracias por estar todas las mañanas. Que nos cuenta Diego Braunschwein, hola Nadia, soy de Villa 213 Formosa, quisiera saber cómo va a seguir el tiempo por acá, esta es una foto del maíz que está creciendo, saludos y besos. Diego, muchísimas gracias por tu foto y la provincia de Formosa, hoy está desmejorando el tiempo ahora, estuvo lloviendo en la zona de las Lomitas y la lluvia de a poquito se va hacia la capital, van a tener un día con mucha nubosidad, tiempo templado, cálido, húmedo y de a poquito hacia la noche la temperatura se va a ir para abajo. Aprovecho también para mandarle un saludo y un beso grande a mi gran amiga Lula que nos está mirando también, que nos escribía recién un mensajito de texto, un fuerte abrazo para vos y ahora toda la información, Pato. Sí, gracias Lucas, dos de los temas que tendremos en minutos en Visión 7, el primero tiene que ver con el paro en la provincia de Buenos Aires, comienza la semana con un paro docente, el frente gremial realiza una huelga de 48 horas a la espera de una nueva propuesta salarial del gobierno de Scioli, los delegados van a concurrir mañana a la paritaria donde la provincia va a ofrecer una alternativa para poder superar este conflicto. En un ratito nos ocupamos de este tema y también lunes Lucas, mucho fútbol, San Lorenzo igualó y ganaron River y Boca, Godoy Cruz le empató sobre la hora al ciclón y lo dejó sin la punta del torneo final. En el Monumental River venció con polémica arsenal y en Avellaneda Boca casi sin atacar derrotó a un Racing en crisis. Juan Carlos Fernández en un ratito con todos los detalles. Los esperamos. Muchas gracias Pato, enseguida toda la información, mientras terminamos de levantarnos, estamos desayunando seguramente en casa, ¿no Cari? Sí, qué fiaca, cuesta, pero el lunes. Cuesta el lunes, pero por lo menos no empezó lloviendo, que venimos de varios días de febrero y marzo que empezamos mal, por suerte hoy con muchísimo sol en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 4, está fresquito, no lo vamos a negar. Para saquito todo el día. A la tarde con la máxima 24, 25, por ahí lo sacamos para volver a casa, pero más vale vamos a llevarlo. Lo que no llevamos hoy seguro es el paraguas, ni hoy ni mañana. Y para eso vamos a ver los mapas de lluvia del servicio meteorológico, a ver cómo nos acompañan las lluvias en los próximos días. Empezamos por hoy lunes, vamos a empezar a recorrer la semana y ahí vemos las provincias de Salta, Formosa, Chaco, el norte de Santiago del Estero, son las que tienen probabilidad de lluvias y tormentas en el día de hoy. Todo el resto del centro del país en general, sin precipitaciones, pero el centro y sur de la Patagonia tenemos dos características. Todas estas líneas que tienen numeritos negras que están juntitas, lo que indican es muchísimo viento en el centro y sur de la Patagonia, inclusive hubo alerta meteorológico en esa zona que ha cesado, ya que en el transcurso del día van a ir disminuyendo de a poquito. Algunas precipitaciones también en forma de lluvia y chaparrones por momentos persistentes en el sur de Santa Cruz, en Malvinas y en Tierra del Fuego. Nos vamos a mover ya al día martes y el martes más tranquilidad. Solamente la provincia de Misiones, la puntita de la provincia de Misiones tiene probabilidad de chaparrones y tormentas, algo muy aislado en Salta, en Jujuy, en forma de chaparrón, de tipo muy aislado, como les decía recién. El resto del país lo vemos todo en blanco y solamente algunos chaparrones con muchísimo viento otra vez, en Tierra del Fuego, en Malvinas y fíjense el sector antártico también, tanto hoy como mañana, sobre todo hoy a final del día puede tener precipitaciones. Nos vamos a la mitad de semana, al miércoles, y acá empiezan a aparecer, se mantienen en el norte, Salta, el límite con Bolivia, algunas precipitaciones en forma de lluvias y tormentas y empieza a aparecer el mal tiempo en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa y Neuquén para mitad de semana, para el miércoles. Se mantiene el tiempo inestable con chaparrones y mucho viento hacia el miércoles también, en el sur de Santa Cruz y en la provincia de Tierra del Fuego, en Malvinas también. Nos vamos entonces ahora al jueves. ¿Y qué pasa el jueves? Se complica, Cari. Mirá todos esos colores en la provincia de Buenos Aires. Inclusive tenemos colores por sobre la escala que nosotros mostramos, o sea que, atención, el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, el día jueves puede desmejorar el tiempo fuertemente con probabilidad de lluvias y tormentas, lo mismo en la provincia de Córdoba, San Luis, Santa Rosa y el centro y sur de Santa Fe. Recordamos el día, el jueves es el día de la desmejora en las condiciones meteorológicas en el centro del país. Hasta ese día, lunes, martes, miércoles, buenísimo el tiempo en todo el centro del país. Vamos a ver un poquito, Cari, los extendidos, empezando por casa, por la ciudad de Buenos Aires. Para mañana martes, muy poquita nubosidad, un día parecido a hoy, con mínima de 12, máxima de 25, poquitas nubes y se mantiene igual el miércoles. Fíjate que a las temperaturas, Cari, ya les está costando volver a valores de 30. Cada vez nos cuesta más, se viene el otoño, así que mínima 15, máxima 27 para el miércoles. Y el jueves, bueno, ahí les decía, hasta el jueves puede llegar a aguantar el buen tiempo, mínima 18, máxima 29, pero aumentan las nubes ya el jueves y tendremos que ver si hacia final del día o ya entradito el viernes hay probabilidad de lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos ahora a la costa atlántica, muy similar a la capital, a excepción de las temperaturas, Cari. Está más frío en la costa, para hoy lunes mínima 11, máxima 22, muchísimo sol. Lo mismo el martes, donde la mínima se mantiene, pero la máxima se va hasta 26 grados. El miércoles mínima 12, máxima 29 y también empieza a aumentar la nubosidad porque el jueves sí llega a la costa atlántica, seguro, este sistema de mal tiempo con probabilidad de lluvias y algunas tormentas. Nos vamos a la provincia de Córdoba. Hoy lunes mínima 10, máxima 28, por suerte mantiene lindas temperaturas. El martes mínima 14, máxima 28 y el miércoles ya tiene probabilidad de chaparrones la provincia de Córdoba. Excelente jornada para todos, excelente comienzo de semana, Cari. Nosotros nos encontramos mañana. Pasen un hermoso día, sí, nos vemos mañana, Lucas. Nos vemos mañana, pero no se olviden, los mensajes en Facebook los estamos esperando todas las mañanas para saludarlos. Nos vamos ahora con todas las noticias. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Lo primero que tiene que saber la gente a la tarde, ¿cuántos graditos vamos a tener? Entre 24 y 25 en la ciudad de Buenos Aires, 24 en todo el conurbano, no llueve, sol por suerte en los primeros tres días de la semana. Bien, te quedás con nosotros hasta las 10 de la mañana. Nos vemos en un ratito.